Hola con todos, bienvenidos a una nueva tutorial del SEC. Mi nombre es Renzo Moreno Macedo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de las distintas familias de antibióticos. Vamos a comenzar definiendo qué son los antibióticos. Los antibióticos son moléculas que van a parar el crecimiento de microbios. Como microbios vamos a considerar bacterias, parásitos, hongos o van a eliminar a estos. Cuando un antibiótico para el crecimiento de un microbio, vamos a decir que es un agente bacterioestático. Sin embargo cuando tiende a eliminar a estos, vamos a hablar que es un agente bactericida. A lo largo del video vamos a clasificar a los distintos antibióticos según su mecanismo de acción. Vemos que según el mecanismo de acción existen distintas familias. Hay familias que comparten un mismo mecanismo de acción. Y luego vamos a hablar de algunas particularidades de cada uno. Entonces, clasificando los antibióticos según su mecanismo de acción, veremos que hay aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, aquellos antibióticos que desestabilizan la membrana celular, aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, y aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de folato. De estos grupos de familias, de estos grupos, según su mecanismo de acción, vamos a hablar en esta presentación. En este esquema podemos resumir gran parte de la presentación. Según el mecanismo de acción, habíamos mencionado que los antibióticos pueden clasificarse en aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular. Aquí encontramos a los beta-laptámicos, glicopéptidos, bacitracina, fosfomicina, cicloserina. Aquellos que desestabilizan la membrana celular, los péptidos, los lipopéptidos cíclicos, los polienos. Aquellos que inhiben la síntesis de proteínas, ya sea si actúan en la unidad 50S encontramos al cloranfenicol, a las lincosamidas, a los macrólidos y al inesolit, y si actúan a nivel de la unidad 30S encontramos a los aminoglicóceos y a las tetraciclinas. También están los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, encontramos a las quinolonas y a las rifamicinas. Y aquellos que actúan inhibiendo la síntesis del folato, encontramos a las sulfas y al timetropin. Aquellas familias de fármacos que están de color rojo son los que hablaremos en esta presentación, excepto de los beta-laptámicos que se hablará en un próximo video. En este cuadro podemos observar qué antibióticos van a actuar como agentes bactericidas y qué antibióticos van a actuar como agentes bacteriostáticos. Dentro de los que actúan como agentes bactericidas encontramos a los aminoglicócidos, a las cefalosporinas, a las penicilinas, a los glicopéptidos, principalmente a la vancomicina que encontramos aquí, a las quinolonas, a los péptidos que vamos a ver que encontramos a las polimipsinas, y a los lipopéptidos cíclicos que como veremos está compuesta por solamente un antibiótico que es la adaptomicina, la adaptomicina. Dentro de los agentes que actúan como bacteriostáticos encontramos al cloranfenicol, a la clindamicina, a la vitromicina, mejor dicho a los macrólidos, a las lincosamidas, a las sulfonamidas, a las tetaciclinas y al trimetoprim. Comencemos hablando acerca de los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Hablaremos acerca de los glicopéptidos. Dentro del grupo de los glicopéptidos podemos hablar de tres antibióticos de relevancia clínica, que son la vancomicina, la teicoplanina y la telavancina. Vamos a hablar más acerca de la vancomicina, puesto que es el antibiótico que tal vez más han escuchado de este grupo y tal vez el que más pregunten. Para hablar un poco acerca del mecanismo de acción de estos antibióticos, tenemos que recordarnos un poco acerca de la síntesis de la pared celular. La pared celular está compuesta por pectidolicano, que no es más que azúcares, que es el enacetil murámico y el enacetil glucosamina, y aminoácidos, que van a estar unidos por enlaces glicocívicos o por puentes cruzados. Lo que van a hacer los glicopéptidos es unirse a nivel de la delanina a la delanina, estos dos aminoácidos, este dímero, y al hacer esto va a inhibir lo que es una reacción de transglicosilación, que está dada por la transglicosilasa, que es la que justamente va a unir a los azúcares. Esto no va a permitir la elongación del pectidolicano. Un punto importante a rescatar o a resaltar dentro del mecanismo de acción de los glicopéptidos es que esta reacción de transglicosilación se da antes de la transpectivación, y en la transpectivación donde van a actuar los antibióticos que actúan inhibiendo la transpectivación son los beta-laptámicos. Es decir, que no va a haber reacción cruzada entre un mecanismo de resistencia que desarrolle una bacteria frente a los glicopéptidos y frente a los beta-laptámicos, puesto que estamos actuando a nivel de pasos distintos. Recordar que los glicopéptidos son antibióticos que son bactericidos. ¿Cuáles son los usos principales de los glicopéptidos y específicamente de la vancomicina? Principalmente actúan a nivel de bacterias que son gran positivas. Recordar que las gran positivas tienen gran cantidad de peptidolicano. Y estas bacterias gran positivas, que quiero que se acuerden, son los estafilococos. La vancomicina se usa en infecciones tales como empiemas, infecciones de tejidos blandos, neumonías, endocarditis, que están causadas por los estafilococos. Normalmente este, en estos casos, se da de una manera intravenosa. Y otro uso que quiero que se acuerden es de un gran positivo, que es el clostridium difficile, que como recordaremos causa la colitis pseudomembronosa. Aquí he puesto un asterisco porque justo en el caso de colitis pseudomembronosa se da de manera oral, el uso es oral, puesto que la vancomicina tiene una muy pobre absorción a nivel del tracto gastrointestinal, y por lo tanto sería útil justamente en esta infección. Recordar también que los glicopéptidos no son útiles frente a bacterias gram-negativas, porque las gram-negativas, aparte de tener la pared de peptidolicano, también tienen una pared lipídica, que es la membrana externa. Y debido al gran tamaño molecular que tienen los glicopéptidos, no pueden penetrar la membrana externa. En la eliminación de la vancomicina veremos que ésta se excreta sin ningún cambio vía renal. Esto es importante porque en un paciente con insuficiencia renal tendríamos que modular la dosis, por ejemplo. Dentro de los efectos adversos de la vancomicina podemos encontrar nefrotoxicidad. Esto es importante porque a veces, como veremos más adelante, se puede dar conjuntamente con aminolicócidos para generar un efecto sinérgico. Entonces deberíamos tener cuidado porque también los aminolicócidos son nefrotóxicos, como veremos. También se ha escrito ototoxicidad. Y un efecto adverso importante y clásico son los fenómenos relacionados a la administración. Aquí podemos encontrar a la flevitis, es decir, la inflamación de las venas cuando se administra la vía parentera la vancomicina. ¿Esto por qué? Porque la vancomicina es muy irritante. Y otro efecto clásico es el síndrome del hombre rojo, también llamado síndrome del cuello rojo. Esto parece ser una reacción anafiláctica, pero realmente no lo es. No es una reacción mediada por el sistema inmune, sino que es una reacción en la cual la vancomicina tiene un efecto directo sobre los mastocitos. Y provoca que los mastocitos liberan histamina. A liberar histamina se va a generar el síndrome del cuello rojo o el síndrome del hombre rojo, que consiste en hiperemia, urticaria, se le dice flushing, y también puede llevar a la taquicardia o hipotensión. Es un fenómeno relacionado a la administración, puesto que si infundimos de una manera mucho más lenta la vancomicina, el síndrome del hombre rojo va a tener menos probabilidades de desarrollarse, mientras que si lo infundimos a velocidades rápidas, hay más probabilidad que el síndrome del hombre rojo se desarrolle. Ahora el siguiente grupo de antibióticos de los cuales vamos a hablar, son aquellos que tienen como mecanismo de adacción la desestabilización de la membrana celular. Entre ellos podemos encontrar a los péptidos y a los lipopéptidos cíclicos. Comenzaremos hablando acerca de los polipeptidos. Los polipeptidos son drogas que históricamente, mucho antes, se utilizaban para las infecciones causadas por vacilos gram-negativos. Sin embargo, su uso empezó a ser mucho menos frecuente con la aparición de los aminoglicósidos. Esto porque los polipeptidos, como veremos, son aún más nefrotóxicos que los mismos aminoglicósidos que también lo son. El mecanismo de acción por lo cual actúan los polipeptidos es que al ser péptidos con carga positiva, se van a unir a los lipopolisacáridos y a los fosfolípidos presentes en la membrana externa de los vacilos gram-negativos. Solo actúan con los vacilos gram-negativos. Al suceder esto, desestabilizan la membrana externa y provocan la salida del contenido celular y, por lo tanto, la muerte de la bacteria. Dentro de los antibióticos que encontramos dentro de este grupo, encontramos a la polimicina B y a la polimicina E o también llamada colistina. Estos antibióticos son muy parecidos estructuralmente y en su espectro. Sin embargo, difieren respecto a su farmacoinamia y respecto a su farmacocinética. Respecto al uso de los polipeptidos, como vimos en la teoría positiva, su espectro estaba limitado a bacterias gram-negativas, específicamente a los vacilos gram-negativos. Estas drogas se usan frente a bacterias que son multidrogos resistentes. Entre ellas encontramos a Clexera pneumoniae, a Cinectobacter romani y Pseudomonas originosa. Normalmente las polimicinas son antibióticos que son el último haz bajo la manga cuando estas bacterias han desarrollado resistencia a los distintos tipos de antibióticos. Como mencionamos, estas drogas son específicamente para vacilos gram-negativos. Las bacterias gram-positivas y los cocos gram-negativos tienen una resistencia inherente a estos antibióticos. Respecto a la farmacocinética de las polimicinas, veremos que tanto la polimicina B como la polimicina E son absorbidas pobremente a nivel del tracto gastrointestinal. Además, ambas polimicinas penetran pobremente o se distribuyen pobremente a nivel de la cavidad pleural, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de órganos como el riñón o huesos. Esto hace que la administración de las polimicinas sea de manera ya sea intravenosa, ya sea intratecal a nivel del sistema nervioso central o inhalatoria. Una característica importante que difiere en la farmacocinética de las polimicinas es que la polimicina B se va a eliminar por vías extrarrenales, mientras que la polimicina E o colistina se va a eliminar de manera renal. Por lo tanto, la polimicina E va a ser útil para tratar itus, mientras que la polimicina B no lo va a hacer. Respecto a la administración intravenosa, se prefiere usar la polimicina B que la polimicina E. Respecto a los efectos adversos, vamos a encontrar a la nefrotoxicidad que causa injuria renal aguda y vamos a encontrar también a la neurotoxicidad que es menos común. Sin embargo, se pueden manifestar como mareos, palestesias o tal vez alteraciones en el habla de la persona, en la comunicación. Recordar que el principal efecto adverso de las polimicinas es la nefrotoxicidad. El otro grupo de antibióticos que actúa desestabilizando la membrana celular de las bacterias son los lipopeptidos cíclicos. Y en este grupo de antibióticos solo vamos a encontrar a un antibiótico que es la adatomicina. La adatomicina va a actuar solamente frente a gran positivos y su mecanismo de acción consiste en provocar la fuga de iones. La adatomicina, al unirse a la membrana celular de los gran positivos, va a generar canales iónicos. Estos canales iónicos producen la fuga de iones, con esto una despolarización rápida y con esto también un cese del proceso metabólico, como es la síntesis de acidos nucleicos y proteínas. Con esto se ayuda a la muerte celular y una particularidad de estos antibióticos es que deja la adatomicina intacta, es decir que la deja tal como está estructuralmente, solamente produce su muerte. El principal uso que tiene la adatomicina es frente a infecciones de piel causadas por estafilococo aureus, tanto el meticilino sensible como el meticilino resistente. También infecciones causadas por estreptococos piógenes o por el enterococo resistente a vancomicina. El uso principal es frente al estafilococo aureus, el meticilino resistente, y solamente vuelvo a repetir frente a infecciones de piel. No se puede usar frente a la neumonía ya que la adatomicina puede ser inactivada por el sulfactante pulmonar. Otros usos son frente a endocarditis y a válvulas derechas. Y un punto importante respecto a la adatomicina es que no puede actuar frente a gram negativos, como mencionamos solo actúe en frente a gram positivos. El principal efecto adverso de la adatomicina es la rabiomélicis, que es la necrosis muscular. Y al tener necrosis muscular, lo que se va a liberar son algunos pigmentos. El pigmento que se va a liberar va a ser la mioglobina. La mioglobina al llegar al riñón va a causar falla renal. Por eso en pacientes que se les administra adatomicina tendríamos que estar constantemente verificando algunas enzimas musculares, como también verificando la función renal. El siguiente grupo de antibióticos de los cuales hablaremos son aquellos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Encontramos aquellos que actúan en la unidad 50S, los cuales son el cloronfinicol, las lincosamidas, los macróligos y el linea solide. Y aquellos que actúan en la unidad 30S que son los aminoglicósidos, las cetociclinas y las tigaciclinas. Antes de hablar de cada uno de los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, vamos a ver una pequeña mnemotecnia para acordarnos qué antibióticos actúan frente a la unidad 50S y qué antibióticos actúan frente a la unidad 30S. La neumotecnia es CLIN-TAG. La palabra CLIN va a ser referencia a los antibióticos que actúan frente a la unidad 50S. La C representa el cloronfinicol y a la clinamicina. La L representa la linea solide. La E representa la eritromicina, que es referencia a los macróleos. Y la palabra TAG va a ser referencia a los antibióticos que van a actuar en la unidad 30S. La T representa la tetraciclina y a la tigaciclina. Mientras que LAG representa los aminoglicósidos. De los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, vemos que la mayoría son bacteriostáticos. Sin embargo, los aminoglicósidos son bactericidas. Y la linea solide puede ser variable. Siguiendo nuestra neumotecnia de CLIN-TAG, comenzaremos hablando acerca de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas al unirse a la unidad 50S ribosomal. Comenzaremos hablando acerca del cloronfinicol. Y el cloronfinicol, al unirse a la unidad 50S ribosoma, va a bloquear su actividad peptidil-traferasa. Al bloquear su actividad peptidil-traferasa, va a impedir la transferencia de aminoácidos hacia la cadena polipeptídica. Acordándonos un poco acerca de cómo se da la traducción de proteínas, tenemos que acordarnos que en el complejo ribosomal, iba a haber un sitio E de exit, un sitio P que hace referencia a la cadena polipeptídica que está en crecimiento, y un sitio A que hace referencia a la RNA de transferencia, que viene con el nuevo aminoácidos que se quiere incluir a la cadena polipeptídica que está en crecimiento. Lo que hace la peptidil-traferasa es transferir la cadena polipeptídica en crecimiento al nuevo TRNA que tiene el aminoácidos que se quiere incluir. Esta actividad peptidil-traferasa, como lo mencioné en un momento, va a ser inhibida por el cloranfenicol. El cloranfenicol es un muy buen antibiótico respecto a su espectro, es de amplio espectro. Cubre gran positivos, cubre gran negativos, inclusive cubre a bacterias anaerobias. Se podría usar en lo que es infecciones intraabdominales. Sin embargo, su uso es limitado por sus distintos efectos adversos que mencionaremos. Debido a que el cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que cubría tanto gran positivos, gran negativos y anaerobios, puede tener distintos usos. Entre ellos podemos encontrar que nos puede ser útil frente a fiebre tifoidea causada por el gran negativo sermonella tifi, aunque actualmente existe bastante resistencia y preferiríamos usar un antibiótico que sea menos tóxico y tal vez más eficaz, tal como una cefalosporina de tercera generación o una quinolona. Una de las características farmacocinéticas importantes del cloranfenicol es que penetra bastante bien a nivel de los líquidos corporales y uno de estos es el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, nos podría ser bastante útil frente a meningitis bacteriana, ya sea causada por gran negativo o un gran positivo como estreptococo neumonial. Otro de sus usos es frente a la fiebre de las montañas rocosas causadas por riquexia y riquexia, y como mencioné antes, también puede ser útil frente a infecciones intraagdominales, ya que también cubre anaerobios. Sin embargo, también buscaríamos un antibiótico que sea tal vez más eficaz y menos tóxico. Respecto a los efectos adversos, son dos los principales que deseo que aprendan, existen más. El primero de ellos es la depresión de médula ósea, que puede ser dosis dependiente y en este caso va a ser reversible. Esta depresión de la médula ósea se va a dar porque se afecta también las mitocondrias. Recordemos que las mitocondrias también presentan ribosomas, y por el mecanismo de reacción que presenta el cloronfinicol también va a afectar en este nivel. Y la depresión de la médula ósea también se puede dar de una manera idiosincrática, causando anemia plástica, y acá en este caso sí podría ser mortal, no es reversible. Y el otro efecto adverso que es bastante clásico es el síndrome del niño gris, que se da principalmente en neonatos, se da en neonatos y especialmente en prematuros, y veremos en la siguiente diapositiva el porqué del síndrome del niño gris. El porqué se da el síndrome del niño gris en niños pequeños y en prematuros, es porque ellos tienen una deficiencia innata, es algo natural, que cuando somos neonatos, tenemos una deficiencia de la UDP glucoronitraferasa. Y esta enzima es la que se encarga del metabolismo del cloronfinicol durante las primeras cuatro semanas de vida. Al tener una deficiencia de esta enzima, se van a aumentar las concentraciones de cloronfinicol y se van a manifestar sus efectos tóxicos. Entre ellos vemos que la clínica se presenta como vómitos, cianosis, hipotonía, hipotermia, respiración irregular, distensión abdominal y la coloración gris, que es por eso que se le llama el síndrome del niño gris. Y la otra razón por la cual también en los pequeños se da lo que es el síndrome del niño gris, es porque tienen una baja función renal. La función renal está disminuida y por lo tanto esto también va a contribuir a que se aumente las concentraciones de cloronfinicol. Algunos pequeños pueden llegar a fallecer por el síndrome del niño gris, sin embargo aquellos que sobreviven normalmente no desarrollan secuelas. Continuando con esa neumotecnia CLINTAG, ya hemos hablado del cloronfinicol, ahora vamos a hablar acerca de la clinomicina. La clinomicina está en el grupo de antibióticos que corresponde a las lincosamidas. La clinomicina es un derivado congénero de la lincomicina. La lincomicina es un antibiótico natural que al ser alterada estructuralmente resulta en su derivado que es la clinomicina. El mecanismo de acción por el cual actúa la clinomicina es que al unirse a la unidad 50S va a inhibir la traslocación del ribosoma. Recordemos que durante la traducción de proteínas el ribosoma va a tender a moverse a lo largo del ARN mensajero. Y recordando nuevamente los sitios en el complejo ribosomal, los sitios EPA, veremos que a medida que se mueve el ribosoma, el sitio P que está aquí pasará a ser un sitio E, el sitio A pasará a ser un sitio P y entrará a un nuevo ARNA de transferencia con un nuevo aminoácido a ocupar un nuevo sitio A, para así lograr hacer crecer la cadena polipeptídica. Lo importante respecto al espectro de la clinomicina es que incluye a los gran positivos, tanto aerobios como anaerobios. Aerobios como anaerobios. Se abre anaerobios porque normalmente es lo que asocia a su uso y no es tan útil frente a gram negativos. Sin embargo, sí frente a algunos gram negativos que son anaerobios. Sí son útiles frente a algunos gram negativos que son anaerobios, como bacterioides fragilis, por ejemplo. Respecto al uso de la clinomicina, como vimos en la anterior diapositiva, nos cubría bien a los gran positivos que eran anaerobios y anaerobios y no nos cubría tan bien a los gram negativos, excepto a algunos gram negativos que eran anaerobios, como bacterioides fragilis. Entonces, bajo esta premisa podríamos decir que la clinomicina nos puede ser útil frente a infecciones de piel y tejidos blandos que van a ser causadas por gram positivos, como es el estafilococo y el esteptococo. Esto nos puede ser útil cuando hay una persona que presenta alergia a los beta-laptámicos, por ejemplo. Y otro de los usos importantes de la clinomicina es en ciertas infecciones graves que pueden ser causadas o pueden ser mediadas por toxinas. Por ejemplo, la facitina y criotizante, que era causada por el estertococo del grupo A, al ser mediada por toxinas, y la clinomicina al inhibir las índices de proteínas también va a inhibir las toxinas. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando lo demos conjuntamente con un beta-laptámico nos va a ser muy útil frente a este tipo de infecciones. Otra infección mediada por toxinas, en la cual por el mismo mecanismo nos podría ayudar la clinomicina, es el síndrome de shock tóxico, por ejemplo. Al cubrirnos bien anaerobios, justamente nos va a servir para infecciones para anaerobios, que podemos encontrarlas en cavidad oral, abscesos pulmonares, neumonía expirativa y algunos precesos intraplominales. Generalmente, la clinomicina se usa frente a infecciones para anaerobios, que son causadas en el tórax. También nos va a servir para tratar el amné vulgaris, y también para tratar la vaginosis. Dentro de los efectos adversos, existen distintos, encontramos diarrea, colitis edomembranosa, y el rash, que está relacionado más o menos en 10% de pacientes que consumen o que han sido tratados con clinomicina, y otro que es el Steven Johnson, que es una reacción dérmica bastante grave. Es grave, pero en el caso de la clindomicina, se ve pocas veces. De estos efectos adversos, el que tienen que acordarse siempre, es acerca de la colitis edomembranosa. Históricamente, a la clindomicina, se le ha asociado la colitis edomembranosa. Y acá justamente podemos ver una imagen, que se ve en una colonoscopía, en la cual se pueden ver como que placas medio amarillentas en la mucosa colónica. La colitis edomembranosa se va a manifestar como disentería. Tener en cuenta que la colitis edomembranosa no solamente se debe a lo que son las lincosamidas, o sea, la clindomicina. Actualmente, por el mayor uso de beta-laptámicos, podemos decir que existe una mayor proporción colitis edomembranosa por los beta-laptámicos. Sin embargo, históricamente, como les menciono, la colitis edomembranosa se atribuye a la clindomicina. Continuando con nuestra neumotrina clintag, ya hemos hablado acerca de la letra C que hacía referencia al cloramfinicol y a la clindomicina. Ahora vamos a hablar acerca de la letra L que hace referencia al inesolit. El inesolit es un fármaco o un antibiótico que pertenece a la familia de las oxasolidinonas. El mecanismo de acción por el cual actúa es que al unirse a las unidades 50S va a evitar la unión de esta con su unidad 30S y por lo tanto va a evitar la unión del complejo 70S. Su sitio de unión es distinto al de otros inhibidores de la síntesis de proteínas. Esto lo que hablaremos más adelante cuando hablemos acerca de los macróleos. El espectro que abarca el inesolit prácticamente son los gran positivos que son resistentes a algunas drogas. Entre ellos encontramos al estafilococo metisilino resistente también incluye al metisilino sensible al estriptococo multidrobor el estriptococo neumonía y multidrobor resistente al enterococo incluyendo al enterococo vancomicino resistente y al histeria monocitógenos. Tiene un espectro malo no cubre bien a los gran negativos ni a los anadirobios. Como vimos el espectro del inesolit abarcaba principalmente a los gran positivos por lo tanto su uso va a estar dirigido a aquellos gran positivos que han desarrollado resistencia al tratamiento convencional. Entonces el inesolit nos va a servir frente a infecciones de piel y tejidos blandos causadas por estriptococo o por estafilococo que han desarrollado resistencia o que no han respondido al tratamiento inicial. También nos puede servir frente a neumonía adquirida en la comunidad causada por estriptococo neumoníae como vimos en la anterior diapositiva que tal vez sea drogo resistente frente a una neumonía intrahospitalaria causada por un estafilococo aureus metisilino resistente y también nos puede servir frente a infecciones causadas por enterococo vancomicino resistente. Dentro de los efectos adversos podemos destacar a la mielosupresión principalmente la trombocitopenia también podemos destacar el síndrome serotoninérgico esto se va a dar cuando administremos el inesolit concomitantemente con un inhibidor de la recaptación de la serotonina o con un inhibidor de la monoaminoxidasa esto porque el inesolit también es un inhibidor de la monoaminoxidasa por lo tanto se van a aumentar los niveles de serotonina cuando administremos el inesolit conjuntamente con cualquiera de estos dos tipos de drogas el síndrome serotoninérgico se caracteriza por cambios en el estatus mental cambios autonómicos como taquicardia, arrea temblar, diaforesis, midrasis y anormalidades neuromusculares como clonus, hiperreflexia terremoria y convulsiones el inesolit también está asociado a toxicidad mitocondrial por su mismo mecanismo de acción que afecta a los ribosomas y también afectaría a los ribosomas presentes en las mitocondrias por lo tanto puede causar neuropatía periférica y neuritis óptica esto último no es tan común ahora pasaremos a hablar acerca de la letra E de nuestra neumotecnia Klintag que hace referencia a la eritromicina que está representando a los macróleos vamos a mencionar también simplemente a que existe una nueva familia de antibióticos llamados los ketólios que están relacionados estructuralmente a los macróleos tienen un espectro un poco más amplio sin embargo su uso no es tan popular comenzaremos mencionando que dentro del grupo de los macróleos vamos a encontrar tres principalmente que es la eritromicina la citromicina y la clalitromicina la eritromicina ya no es tan usada lo vamos a mencionar porque es una accidente positiva pero tiene que ver con sus efectos adversos el mecanismo de acción por el cual actúan los macróleos es que se unen a la unidad 50S impidiendo la traslocación ya mencionamos en que consiste esto el complejo ribosomal va a tender a moverse a lo largo del ARN mensajero sin embargo esto va a ser evitado justamente por los macróleos el espectro que arcan los macróleos encontramos algunos gran positivos no todos porque ya existe resistencia en varios de ellos mencionaremos los principales encontramos a los gram negativos también mencionaremos los principales no todos los gram negativos son sensibles a los macróleos y un uso que quiero que se lleven de este video es que nos cubren las bacterias atípicas las bacterias atípicas recordaremos que son aquellas que carecen de efectivo licano y por lo tanto no se tiñen de gram y por lo tanto por ejemplo los beta-laptámicos no nos van a ser útiles y no nos cubre a los aneirobios con esto mencionaremos los principales usos de los macróleos como mencionamos nos cubría a las bacterias atípicas por lo tanto por ejemplo cuando pensemos cuando sospechemos de una neumonía atípica causada por ejemplo por micoplasma podría ser de utilidad los macróleos dentro de las bacterias atípicas encontramos micoplasma clamidia y legionela dentro de las infecciones de transmisión sexual cuando pensamos en el síndrome de descargo uretral podemos dar conjuntamente con otras drogas a los macróleos ya que estaríamos cubriendo también con los macróleos a clamidia trachomatis nos es útil frente al tratamiento de la diphtheria que era causada por un gram positivo E. colinobacterial disfereae nos es útil contra el coactil pylori que es un gram negativo se usa en la terapia triple como primera línea la terapia triple son una serie de fármacos tres fármacos uno de ellos es un macróleo que es la claridromicina por ejemplo donde es útil frente a almófilos y un uso importante que quiero que se acuerden es frente a borotella pertussis que nos causaba la tosferina borotella pertussis es un gram negativo un punto importante a destacar de este grupo de los macróleos es que si bien es cierto mencionamos que cubren gran positivos no nos cubren tantos y siempre se ha tendido a usar los macróleos frente a infecciones respiratorias tanto altas como bajas normalmente algunas infecciones respiratorias pueden ser causadas por estreptococoneumonía por ejemplo y si puede ser de utilidad frente a personas que son alérgicas a los betalaptámicos que son la primera línea frente por ejemplo a una infección causada por estreptococoneumonía sin embargo ya existe gran cantidad de resistencia por lo tanto tendríamos que evaluar su uso y un uso normalmente que van a escuchar o que van a ver durante su práctica es que se tiende a dar bastante o se tiende a sobre medicar con macróleos cuando se considera un proceso respiratorio alto por ejemplo una faringitis sabemos que es causada dentro de las bacterias es principalmente viral lo primero y es causada cuando es causada por bacterias pensaríamos en un estreptococo del grupo A el estreptococo piógenes del grupo A sin embargo ya hay gran cantidad de resistencia y así que no sería de utilidad así que nunca den un macróleo cuando piensen en una faringitis bacterial no nos cubre bien a los estafilococos antes sí es un gran positivo pero también se ha desarrollado resistencia y como lo mencioné no nos cubre a los anaerobios respecto a los efectos adversos los principales establecen el gastrointestinal les dije que tal vez la eritromicina no era tan usada pero sí se usa no es que no se use la eritromicina no es tan usada porque justamente es el que tiene el que aflora más estos efectos adversos gastrointestinales encontramos náuseas vómitos y hereda inclusive la eritromicina se puede dar como un proquinético es decir a aquellas personas que tienen trastornos de la motilidad intestinal se les puede dar eritromicina justamente para tratar estos trastornos se asocia también a falla hepática y también nos causa arritmias porque los macrólidos alargan el intervalo QT además algunos otros efectos adversos podemos encontrar a la eosinofilia y también algunas reacciones dérmicas como el rash por ejemplo nos pueden causar irrupciones cutáneas relacionadas a distintas drogas pero también presente en los macrólidos tendría también un punto importante a tener en cuenta dentro de los macrólidos es que son inhibidores potentes del citocromo 450 así que tenemos que tener cuidado cuando se ven concomitantemente con otras drogas que son inhibidores de esta enzima hemos terminado de hablar de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 50S vamos a hacer un pequeño repaso hemos hablado del cloranfenicol hemos hablado de la clinamicina que representa a las lincosamidas hemos hablado del inesolit que representa las oxazolinonas hemos hablado también de la eritromicina que representa los macrólidos y con eso hemos abarcado todos aquellos antibióticos que inhiben a nivel de la subunidad 50S un punto importante es que como lo mencioné en la diapositiva cuando hablamos acerca del inesolit es que este iba a inhibir a las unidades 50S en un sitio distinto a estos otros tres que era el cloranfenicol la clinamicina y la eritromicina esto es importante porque estos otros tres grupos antibióticos iban a competir por el mismo sitio entonces no es bueno o no es recomendable que los administremos conjuntamente porque no van a poder actuar en su totalidad porque compiten por el mismo sitio a nivel de la subunidad 50S continuaremos hablando de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas pero esta vez hablaremos de aquellos que inhiben a nivel de la subunidad 30S vamos a hablar de los aminoglicócidos y de las tetraciclinas y tibaciclinas acordándonos de nuestra nevoteína clinta ya hemos hablado de aquellos antibióticos que inhiben la subunidad 50S la parte de clean y ahora vamos a pasar a hablar acerca de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis a nivel de la subunidad 30S la parte TAG vamos a hablar primero de la letra T que hace referencia a las tetraciclinas las tetraciclinas son antibióticos que nos pueden servir para tratar distintas infecciones sin embargo con el largo del tiempo se ha desarrollado resistencia frente a las tetraciclinas y además se han ido desarrollando antibióticos que son mucho más eficaces frente a distintas infecciones dentro de las tetraciclinas podemos encontrar a la oxiciclina minociclina a la tetraciclina que ya no está disponible y a un grupo relacionado llamada las glicilciclinas esos antibióticos evitan los mecanismos de resistencia que se han desarrollado frente a las tetraciclinas y aquí podemos encontrar a la tideciclina a la tideciclina el mecanismo de acción por el cual actúan las tetraciclinas es que al unirse a las unidades 30S van a evitar la unión de la aminoácido de transferencia el que está cargando el aminoácido el aminoacil de RNA que está cargando el aminoácido justamente para añadirlo a la cadena polipeptídica para que sea añadido a la cadena polipeptídica y por lo tanto evitar la síntesis de proteínas las tetraciclinas son considerados antibióticos de amplio espectro cubren gran cantidad de gran positivos y gran negativos sin embargo normalmente no son nuestra primera línea de uso algunas bacterias que nos cubren las tetraciclinas habíamos visto que eran los gran positivos gran negativos pero también nos pueden cubrir atípicos aquí encontrábamos a micoplasma neumonia encontramos a a clamidia y encontrábamos a legionela también nos pueden cubrir riquexias y algunas espiroquetas como borrelas ductoferi y también treponema pallium por ejemplo treponema pallium que nos causaba sífilis sin embargo no es nuestra primera droga de uso frente a sífilis por ejemplo tiene un moderado uso contra el estafirococo esto por ejemplo se mejora con las tigreciclinas que eran el grupo de las glicerciclinas que como mencionamos mejoraban o respondía o habían sido modificados para para hacerle frente a los mecanismos de resistencia que habían sido desarrollados frente a las tetraciclinas por eso nos va a servir como veremos para infecciones causadas por la MRCA y no tiene un buen espectro frente a los anaerobios y frente a unos gran positivos como los enterococos algunos usos de relevancia que debemos saber acerca de las tigreciclinas es por ejemplo enfermedades veneras causadas por clamida trachomatis una uretritis no bonocócica también podemos ver otra como el infogranuloma venereo también causado por la clamida trachomatis al cubrirnos atípicos también podríamos cubrir neumonías atípicas que son causadas por ejemplo por micoplasma o neumonio recordar que estos dos podrían ser también tratados por los macrolidos entonces tenemos ya dos grupos de drogas que nos cubren las bacterias atípicas también nos puede servir frente a brucelosis frente a riquexia también frente al tratamiento de acné también vimos que frente al acné nos podría servir la glinamicina también las lincosa mías y como mencionamos acerca de de las tidesiclinas que era el grupo de las belicilciclinas que era habían justamente sido desarrolladas para evitar los mecanismos de resistencia de las tidesiclinas que nos sirven sirven para tratar infecciones de tejidos grandes complicadas por ejemplo un MRCA sin embargo no es nuestra droga de primer uso porque está asociada a mayor mortalidad más o menos en el 2010 la FDA sacó una alerta acerca del uso de las tidesiclinas ya que estaban asociadas a mayor mortalidad así que su uso debe ser un tanto reservado respecto a los efectos adversos que puede presentar las tetraciclinas encontramos irritación del tracto gastrointestinal podemos encontrar náuseas vómitos y arrea también se puede encontrar esofagitis también se ha asociado a pancreatitis por ejemplo causada por las tidesiclinas no tan común pero sí está descrito y además se ha asociado también a colitis edomimbronosa como mencionamos no solamente la colitis edomimbronosa está asociada a las lincosamidas lincosamidas es lo clásico pero existen otros antibióticos uno de ellos por ejemplo las tetraciclinas la dermatitis fototóxica también está descrita al tomar tetraciclinas y ser expuestos al sol tenemos el riesgo de desarrollar algunas lesiones dérmicas en la piel y también en las uñas es hepatotóxico y es nefrotóxico excepto la oxiciclina la oxiciclina lo van a escuchar como bastante cuando hablen de las tetraciclinas y un efecto bastante importante un efecto adverso bastante importante clásico de las tetraciclinas es que descolora los dientes ya que afecta al esmalte dental como podemos ver en esta imagen también deprime el crecimiento de los huesos por lo tanto está contraindicado en niños pequeños menores de 7 8 años y también está contraindicado en personas que están embarazadas en mujeres embarazadas justamente por este mismo efecto porque no afecta al pequeño un punto importante tener en cuenta de las tetraciclinas es que cuando se administre o cuando sea recetado se debe preguntar acerca si se está consumiendo algún tipo de agente quelante concomitantemente con las tetraciclinas ¿cuáles son estos agentes quelantes? pueden ser el calcio magnesio y hierro encontramos por ejemplo los antiácidos mismutol por ejemplo antiácidos los efervescentes y la leche estos agentes quelantes lo que van a hacer van a hacer inactivar justamente a las tetraciclinas y por lo tanto van a producir que no tengan el efecto que se desea importante preguntar acerca de los agentes quelantes agentes con que se está consumiendo conjuntamente las tetraciclinas hablaremos la última parte de nuestra neumotecnia que hace referencia a los aminoblicócidos los aminoblicócidos son antibióticos que tienen varias particularidades vamos a mencionar las más importantes los aminoblicócidos incluyen varios antibióticos dentro de ellos podemos encontrar alagentamicina micacina estreptomicina togramicina neomicina canamicina entre otros un punto una particularidad importante que vamos a recordar acerca de los aminoblicócidos es un mecanismo de acción al unirse a la unidad 30S va a haber tres mecanismos por los cuales van a bloquear o van a afectar la síntesis de proteínas el primero de ellos es que va a bloquear la inciación de la síntesis de proteínas porque no va a permitir que se forme complejo ribosomal que se junten la unidad 30S con la 50S luego cuando se está dando la traducción de proteínas los aminoblicócidos van a interrumpir a esta y por lo tanto van a generar una terminación prematura de la síntesis de proteínas el peptido en crecimiento va a ser incompleto y por último cuando se dan la traducción va a generar que se incorporen aminoácidos incorrectos a la cadena polipeptídica en crecimiento y por lo tanto la proteína que se va a generar va a ser una proteína incorrecta otro punto importante recordar dentro de los aminoblicócidos es que hacen sinergismo con los beta-laptámicos esto nos sirve porque aumentan en la capacidad su capacidad de bactericida entre ambos entonces cuando haya infecciones por gram negativos infecciones graves por gram negativos y queremos matarlas más rápido aumentar el poder de bactericida podemos dar un beta-laptámico más un beta-amino-glicóseo también hacen un sinergismo con los glicopéptidos ¿se acuerdan cuál era un antibiótico que era un glicopéptido? era la vancomicina entonces cuando también sospechemos o estemos frente a una infección por un gran positivo una infección grave podemos administrar conjuntamente un aminoglicóseo ya que también hacen un efecto sinérgico otra de las particularidades respecto a los aminoglicóseos es que no actúa frente a anaerobios uno que no actúa frente a los anaerobios en general no es útil frente a infecciones interabdominales por ejemplo generadas por anaerobios infecciones por enfermedades en la parte de la pelvis por ejemplo una infección intrapélvica no sería útil porque no actúa frente a anaerobios pero tampoco nos actúa frente a los gram negativos anaerobios esto por qué? porque para ingresar al espacio peripasmático los aminoglicócidos aquí está la membrana externa necesitan pasar por porinas que se encuentran en la membrana externa y para pasar por estas porinas es un mecanismo que depende de energía y este mecanismo dependiente de energía necesita oxígeno por lo tanto los anaerobios que son gram negativos no van a permitir el paso de los aminoglicócidos y por lo tanto no nos va a ser útil frente a anaerobios gram negativos y en anaerobios en general otro de los puntos importantes respecto a los aminoglicócidos es que su efecto bactericida va a ser concentración dependiente es decir que a mayor dosis una dosis que sea mayor vamos a tener un mayor efecto bactericida esto es de importancia porque vamos a preferir dar una dosis alta a dar dosis distintas o sea varias dosis pero bajas o sea su efecto bactericida no va a ser tan alto si simplemente lo administro en intervalos de tiempo a dosis bajas prefiero darlo una sola vez a una dosis alta y eso también es importante por sus efectos adversos recordemos que los efectos adversos de los aminoglicócidos son la nefrotoxicidad principalmente y la toxicidad clásicamente estos efectos adversos van a ser menores cuando haya menor concentración a lo largo del tiempo de estos aminoglicócidos si administro una sola vez un aminoglicócido va a haber un mayor efecto terapéutico bactericida y la concentración en el tiempo va a ir así y así así como está en la gráfica en cambio si yo administro varias veces los aminoglicócidos primero que su efecto bactericida no va a ser tan alto como el que yo deseo porque es concentración dependiente y segundo que si administro varias dosis va a ser algo así por lo tanto va a haber mucho más tiempo en los cuales la dosis que me puede afectar la dosis que puede ser tóxica puede estar presente en el organismo y por lo tanto va a ser más tóxico con este gráfico podemos explicar estos dos puntos importantes acerca de los aminoglicócidos el primero acerca de que preferimos dar una dosis alta ya que su efecto bactericida su efecto terapéutico va a ser mayor a comparación de darlo varias veces pero a dosis bajas dosis bajas un efecto menor y segundo es que si está si damos una sola dosis una sola dosis alta va a estar la concentración de aminoglicócidos va a estar encima del umbral de toxicidad mucho menos tiempo a comparación si lo damos varias veces a concentraciones bajas que vamos a estar encima del umbral de toxicidad mucho más tiempo entonces los efectos tóxicos van a ser más aflorados se van a dar se van a manifestar más si lo doy varias dosis a comparación de una sola dosis y otro punto importante acerca de los aminoglicócidos es que tienen un efecto post-antibiótico bueno ¿a qué nos referimos con un efecto post-antibiótico bueno? que una vez que estén debajo de la concentración minimunivitoria dentro del cuerpo van a seguir inhibiendo o van a seguir afectando el crecimiento bacteriano eso también es característico de los aminoglicócidos respecto al uso de los aminoglicócidos habíamos dicho que nos puede cubrir gram negativos importante un uso bastante importante de los gram negativos también nos puede cubrir gram positivos normalmente cuando están asociados con beta-laptámicos y no nos cubrían los anaerobios y si no nos cubrían los anaerobios tampoco nos va a cubrir los anaerobios gram negativos como mencionamos y ya sabemos el por qué entonces un buen uso para los aminoglicócidos y frente a gram negativos E. coli clepsida y pseudomonas por ejemplo cuando pensemos por una infección con pseudomonas le podemos sumar a nuestro tratamiento de beta-laptámico le sumamos una una aminoglicócica tiene una acción moderada frente a algunos gran positivos cuando se asocia normalmente con un beta-laptámico como por ejemplo cuando un MRCA un estafilococo un enterococo podemos usar una aminoglicócida o un beta-laptámico también como mencionamos podemos usar un glicopéptico como es la vancomicina y tiene un mal espectro o una mala un mal efecto no es útil contra las atípicas contra neerobios como mencionamos y contra gran positivos cuando se dan con monoterapia normalmente se le asocia un se le tiene que asociar un beta-laptámico o un glicopéptido entonces los aminoglicócidos van a ser normalmente asociados o nos van a hacer ser útiles como asociación vamos a sumar cuando pensamos en una infección grave como por ejemplo sepsis una sepsis causada por pseudomonas el tratamiento convencional le añadimos un aminoglicócido una neumonía intrahospitalaria utilizamos el tratamiento convencional más un aminoglicócido cuando pensamos una neumonía espitalaria por pseudomonas endocarditis bacteriana vamos a añadir un aminoglicócido más un beta-laptámico o un aminoglicócido más un glicopéptido como la vancomicina respecto a las infecciones urinarias importante este uso porque recuerden que el principal agente en las infecciones urinarias E. coli nos cubre muy bien los gram negativos por lo tanto va a ser bastante útil los aminoglicócidos inclusive se da en lo que es cuando pensamos en una pinefritis por ejemplo y también nos puede servir frente a meningitis sin embargo tenemos que recordar que los aminoglicócidos no penetran muy bien en los líquidos corporales por lo tanto este uso puede ser un tanto limitado más que darlo intravenoso podrías darlo directamente al sistema nervioso central pero sin embargo hay otros fármacos como veremos cuando hablemos de los beta-laptámicos que penetran mucho mejor a nivel del sistema nervioso central respecto a los efectos adversos den en cuenta siempre la autotoxicidad y la nefrotoxicidad estos son bastante importantes son clásicos en los aminoglicócidos la autotoxicidad es irreversible la nefrotoxicidad es reversible también está asociada a teratogenicidad y al bloqueo neuromuscular este bloqueo neuromuscular lo hace que sea una contraindicación absoluta cuando tengas una persona o cuando tratas una o una persona que tenga miastenio gravis no está está contraindicado está contraindicado totalmente a su uso con este esquema podemos ver nuestra neumotecnia clintag que incluía alkylamfenicol y alaclinamicina linezolit eritromicina tetraciclinas y aminoglicócidos vemos que hay tres cuadrados que están encerrando todos menos aminoglicócidos esto porque los aminoglicócidos primero eran los únicos que eran bactericidas aparte del inesolid que era variable y además el aminoglicócido es el único que no se puede o no se absorbe por vía oral al no absorberse por vía oral todas sus presentaciones son intravenosas o intramusculares los demás tienen distintas presentaciones por último para terminar de hablar de los aminoglicócidos vamos a recordar un poco acerca de los puntos importantes que habíamos destacado primero su mecanismo de acción su mecanismo de acción al unirse a las unidades 30S habían tres mecanismos por los cuales podían afectar a la síntesis de proteínos segundo su sinergismo su sinergismo se daba tanto con los beta-laptámicos como con los licopéptidos licopéptidos estamos hablando de vancomicina tercero que no actúan frente a anaerobios frente a anaerobios gran negativos porque tienen el mecanismo para penetrar al espacio periplasmático a través de la membrana externa a través de las porinas depende de energía y esto depende de oxígeno no frente a anaerobios y luego respecto a su administración su administración preferíamos que sea una sola dosis alta por dos motivos primero para aumentar su efecto de bactericida ya que es así dependiente segundo para disminuir los efectos adversos otro punto a recordarnos el efecto post-antibiótico tiene un efecto post-antibiótico bueno respecto a los efectos adversos nefrotoxicidad nefrotoxicidad y ototoxicidad principalmente y como vimos también la contraindicación de miastina gravis y este último punto que todos se administran de manera intravenosa o intramuscular pasaremos a hablar de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas hablaremos de las quinolonas dentro de las quinolonas vamos a encontrar de distinta generación unas de primera hasta de cuarta generación veremos que ya no todas son útiles y las que más se interesa son a partir de la segunda generación que son las llamadas fluoroquinolonas son quinolonas exploradas de un grupo fluor mientras que las de primera generación no son fluoroquinolonas simplemente son quinolonas a secas dentro de las quinolonas que nos interesan encontramos varias pero hay unas principales entre ellas encontramos a la ciproflexacina levoflexacina moxiflexacina el mecanismo de acción para el cual actúan las quinolonas es que inhiben a las topesimarasas topesimarasas 2 y topesimarasas 4 entonces con esto van a inhibir la síntesis del ADN bacteriano ya que estas enzimas recuerden van a servir o son útiles durante la replicación del ADN característicamente las fluoroquinolonas cuando salieron al mercado eran considerados antibióticos muy pero muy buenos tienen buen espectro cubren gran positivos gran negativos cubren bacterias atípicas son bastante seguras tienen una buena disponibilidad oral y penetran muy bien a los tejidos eran casi como el antibiótico ideal esto provocó que haya bastante uso de las quinolonas y por lo tanto con su bastante uso vino también bastante resistencia por lo tanto actualmente las quinolonas si son útiles pero no todas las infecciones y esto va a dar bastante también de la resistencia local en algunos sitios puede ser útil frente a algún tipo de bacteria sin embargo en otro nuevamente por su sobreuso pueden haber desarrollado mecanismos de resistencia respecto al uso de las quinolonas como vimos espectro abarcaba gran positivos gran negativos y bacterias atípicas hablando del ciprofloxacino nos va a servir frente a infecciones causadas por vacilos gran negativos entre ellos encontramos E. coli proteus salmonella hemophilus influenzae en general la flora quinolona nos sirve frente a las entre bacterias esto va a ser un eso significa que nos va a ser útil por ejemplo frente a AITU cuando pensemos en el coli y también frente a distintas infecciones del tracto gastrointestinal distintas asenteritis tiene un espectro moderado de la ciprofloxacina frente a la pseudomonas y bacterias atípicas y un espectro malo frente a gran positivos y anaerobios respecto a la leofloxacina y moxifloxacina que son ya de generación un poco más avanzada nos puede servir frente a heterobacterias como el emisiones frente a los gram negativos ahora si ya es mucho más útil frente a gram positivos por ejemplo este septococonomoniae también nos puede ser útil frente a bacterias atípicas y es mejor a hemofilos de inflexiae que era un gram negativo también un espectro moderado ya frente a lo que es pseudomona puede ser como opción o podemos pensar en el caso del moxifloxacino como un antibiótico que puede ser antiseudomónico y es malo frente a los anaerobios es malo frente a los anaerobios respecto a los usos de las fluoroquinolonas podemos ver infección del tracto urinario recordar que aquí tenemos que pensar si había o no resistencia local porque infección del tracto urinario pensamos en el coli y puede haber o no resistencia una excepción a esto es la moxifloxacina al margen de la resistencia la moxifloxacina no nos es útil frente a infección del tracto urinario porque esta no se excreta de manera renal si no se excreta de manera renal no nos va a servir otro uso bastante importante frente a prostatitis la prostatitis o la próstata normalmente es considerada como un órgano que es difícil de acceso para los para los distintos fármacos pero sin embargo como vimos las quinolonas penetran muy bien a nivel de los distintos compartimentos entonces si nos es útil frente a prostatitis recordar que también la prostatitis es causada normalmente también por el coli por lo tanto puede ser que haya resistencia tener cuidado con ese aspecto respecto a infecciones de transmisión sexual útil en los distintos síndromes que van a haber respecto a los a las infecciones de transmisión sexual por ejemplo cuando una una descarga de la trara normal puede ser causada por clamida podríamos usar una quinolona también cuando pensamos en un flujo vaginal vemos un flujo vaginal anormal podemos pensar una cervicitis puede ser causada por clamida podríamos dar como tratamiento una florquinolona cuando pensamos en un dolor abdominal bajo podríamos también pensar en clamida podría también darnos una podríamos dar una quinolona cuando pensamos una úlcera genital el chancro blando por ejemplo causado por hemófilos ucrey podemos dar una quinolona y bueno esos son los principales usos respecto a las infecciones de transmisión sexual nos cubría muy bien gram negativos entre bacterias fiebre tifoidea por salmonella nos puede ser útil frente a neumonía como vimos el espectro de los gram positivos podría ser útil cuando usábamos un amoxifloxacino o un levofloxacino ya que el espectro respecto a los gram positivos mejoraba con estas quinolonas de este tipo de generación respecto a los efectos adversos podemos encontrar en el sistema nervioso central al mareo confusión y alucinaciones cardiovascular arritmias porque prolongan el QT el intervalo QT puede afectar la parte musculoesquelética ya que da altragias teninitis en personas en personas sancionas asociadas que consumen concomitantemente corticosteroides y recuerden una tendinitis clásica es del tendón de Aquiles inclusive puede causar la ruptura la ruptura del tendón de Aquiles eso es como que un algo clásico que se asocia a los aminoglicóseos y también está contraindicado normalmente en el embarazo porque puede generar problemas en el cartílago y por lo tanto puede afectar al pequeño y un punto más a tener en cuenta respecto a las fluoroquinolonas es que al igual que hablamos con las tetraciclinas tenemos que tener cuidado cuando se dan con agentes quelantes tales como el magnesio y el calcio ¿por qué? porque justamente estos agentes quelantes van a inactivar estas drogas y por lo tanto no se va a obtener el uso que se desea por último vamos a hablar acerca de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis del folato dentro de ellos podemos encontrar la sulfa y el trimetoprin clásicamente el bactrin que es una asociación entre estos dos tipos de fármacos dentro del grupo de los inhibidores de la síntesis del folato vamos a encontrar a distintos fármacos dentro de ellos el trimetoprin sulfametoxazol clásicamente el bactrin al sulfisoxazol a la dapsona y a la pirimetamina estos van a inhibir distintos patos a nivel de la síntesis de la vitamina B9 como vemos las sulfonamidas y las dapsonas van a inhibir a nivel de la dihidroopteroato sintetasa y la el trimetropin y el trimetropin y la pirimetamina van a inhibir a nivel de la dihidrofolato reductasa con esto van a inhibir la síntesis del ácido tetirofólico que es la forma activa de la vitamina B9 con esto el ácido fólico o la vitamina B9 va a ser necesario para la síntesis del ADN como vemos y también para la síntesis de proteínas con esto van a bloquear la síntesis de ADN por lo tanto principalmente y con esto van a producir la muerte de la bacteria el espectro de los inhibidores de la síntesis del folato era considerado bueno antes porque abarcaba bien a los gran positivos a los gran negativos sin embargo hoy con la resistencia su uso ha sido discontinuado frente en muchos casos entonces el espectro que si puede ser útil los antagonistas del folato los inhibidores de la síntesis del folato es frente al estafilococo incluyendo al que es metisilino resistente sin embargo no sería nuestra droga de inicio a hemófilos influenciales también puede ser bien cubierto y listeria también puede ser bien cubierto pero listeria preferiríamos usar un beta-laptámico por ejemplo respecto al uso su espectro es moderado frente al estafilococo de pneumoniae frente a algunos gran negativos como salmonella y chigela y también es moderado frente al al estafilococo del grupo A tiene un mal aspecto frente a pseudomona a enterococo y frente a navrobios los usos algunos usos de importancia es frente a infecciones de tracto urinario simples no complicadas normalmente sin embargo estas infecciones frente a estas infecciones ya no se recomienda tanto su uso por la por la gran cantidad de resistencia por ejemplo en nuestro hospital ya no se recomienda no está como esquema el dar antagonista al folato o dar un bactrin ya no puesto que hay una gran resistencia no se recomienda para el tratamiento de la diarrea del viajero causada normalmente por por gran negativo normalmente por la resistencia un uso bastante importante o un uso a destacar es frente a infecciones por neumocitas girobesi que es una causa de neumonía en personas que son inmunosuprimidas y también nos puede servir frente a infecciones causadas por el estafilococo meticilino resistente sin embargo ya no es sin embargo no es nuestra droga de elección en un inicio respecto a las reacciones adversas asociadas a los antagonistas de folato encontramos varias podemos ver que estas primeras están asociadas a sulfas las reacciones de hipersensibilidad están asociadas a sulfas la nefrotoxicidad están asociadas a sulfas la fotosensibilidad está asociada a sulfas el carníterus está asociado a sulfas como recordarán el carníterus es definido como cuando los los ganglios basales del cerebro del sistema nervioso central se tiñen o se pintan del pigmento que es la bilirrubina y esto se da porque la bilirrubina es cargada por la albúmina esta es la albúmina y carga la bilirrubina indirecta lo que va a hacer la sulfa es desplazar a la bilirrubina indirecta y la bilirrubina indirecta va a estar libre en sangre y por lo tanto va a poder penetrar al sistema nervioso central porque esta es liposoluble pasa la barrera hematoencefálica y tiñe los ganglios basales y es una causa catastrófica es un detrás del desarrollo total en las infantes respecto a las normalidades hematológicas podemos encontrar asociado en el caso del trimetoprim por ejemplo y esto porque el trimetoprim normalmente causa anemia causa leucopenia causa granulocitopenia la anemia que causa normalmente es una anemia megaloelástica y también recordar que este es un efecto de este último es un efecto relacionado a las sulfas normalmente por un efecto muy parecido al que vimos con los con el caso de la bilirrubina desplaza drogas que se unen al albúmina en el caso de la warfarina por ejemplo entonces una persona que está recibiendo anticoagulantes sería no sería contraproducente darle un tipo de antagonista del folato como las sulfas dentro de las reacciones que son de hipersensibilidad podríamos encontrar a lo que es el síndrome de Steven Johnson el síndrome de Steven Johnson es una reacción dermatológica bastante grave que puede condicionar hasta la muerte del paciente que está asociada justamente a los normalmente a los fármacos que tienen algún grupo sulfuro a los sulfas en general recordar que los pacientes que son alérgicos al trimetropin sulfometoxosol tienen reacciones cruzadas con drogas que tienen grupos sulfas por ejemplo furosemida acetosolamida hidroclorotiracida hidroclorotiracida esto es bastante importante porque justamente se pueden desarrollar reacciones tan graves como el síndrome de Steven Johnson entonces con los inhibidores de la síntesis del folate hemos terminado este video hemos intentado abarcar la mayoría de los antibióticos cualquier duda pueden escribirlo en los comentarios esto sería todo muchas gracias gracias a todos gracias a todos los comentarios